Ese bebé ni siquiera es mío, tiene el cabello rubio, ¿con quién me traicionaste? ¿Acaso dije que era tu bebé? Y antes de mi sugar daddy nació de este cuerpo Ay mi amor, no te asustes, si ves ya le asustaste a mi bebé, de seguro le dio mal aire Uy, vamos Fernanda, no te vayas Pinche piruja, pero como sea me voy a desezar de ese bebé Tranquila Messi, aquí le cuida a su chamaco Vaya, vaya, chao Ay, no entiendo como una cosa tan bonita salió de este pinche bagre Y a tu mamá solo le falta hablar por las orejas, es una chismosa Aunque, pensándolo bien, yo creo que los genes son de tu papá porque está ricote Cuando esté solo lo voy a hacer mío Ay, cuando seas grande me vas a entender mi amor Cuando seas grande me vas a entender Ahora sí, vámonos No, ay ¿Qué? No puede ser ¿Qué es esto? Ay, Fernanda, ¿qué pasó? Marvy, ¿por qué no me avisaste que tenía un bebé? No sé en qué momento pasó todo esto Estas pendejas Fernanda ¿Cómo un ángel tan hermoso va a salir de una peruca como tú? Ay, mami, tienes mucha razón Y este bebé no te lo sacaste Aunque, viéndolo bien, se parece a esa pinche gorda celulítica que siempre habla mal de mí Ay, Fernanda, es que es su hijo Tenía que cuidarlo porque necesitamos dinero, estamos pobres Ay, mami, pero el bebé está tan bonito Qué bonito Qué bonito Ay, cámbiale Está pesando pañal cagado Pendeja No le botes así, pobrecito ¿Qué te pasa? Ay, no, mi amor, perdónala Aún me acuerdo cuando te me caíste como 10 veces de la cama ¿10 veces? ¿Pero qué tanto hacías? Ay, mija Es que me estaba tomando muchas fotos para el OnlyFans Y ese me olvidó que te dejé en la cama Y te me caíste como 10, 20, no me acuerdo Ya, mi amor, le voy a llevar ya Porque contigo dejarle es muerte segura Vamos, mi amor, te voy a cambiar ese culito Vamos ¡Estúpida, todo es tu culpa! Ahora entiendo por qué soy tan mala para las matemáticas Ay, mi amor, qué guapo que eres Ay, te pareces tanto a tu papá Me da ganas de comerte a besos Ay, ni mi Fernanda era como tú Ay, no, si esa Fernanda se cagaba en todos lados Ay, no Ay, pero tú eres un ángel, mi amor Duérmelo, duérmelo, mi amor Duérmete, niño, duérmete ya Que viene el diablo y te comera Ay, qué bonito Ay, ¿qué es esto? ¿Aló? ¿Qué pasó, comadre? Una fiesta ¿En dónde? ¡En el ancho! Ay, no puede ser Pásame, párale, Fernanda Ay, fijo, voy, obvio ¿Me esperan allá, ya? Sí, 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 ya ¡Adiós! Ay ¿Y a beber? Ay, no puede ser Mi amor Perdóname, mi amullito Perdóname Pero tengo que ir a una fiesta Así que vámonos Ay, mi amor Pobrecito ¡Holi, chicos! Aquí abajito les dejo Mi nueva cuenta de OnlyFans Vayan a suscribirse A las primeras personitas Que lo hagan Les voy a regalar una hamburguesa ¡Vágan! Ay, ojalá con esto Vayan a suscribirse Muchas personas Porque necesito Mucho dinero ¡Fernanda! Voy a dejar al bebé, ¿ya? Es que tengo una reunión Súper importante Y tengo que ir ¿Qué? Pero yo no puedo cuidar Un bebé ¿Qué lo cuides? Te estoy diciendo Porque el dinero Les beneficia a las dos Ay, sí, tienes mucha razón Y ella déjala ahí al bebé Bueno, amiga Entonces ahí le dejo Pero no te olvides Tienes que darle de comer Solo puede comer leche No le des nada más Ya regreso Pero vendrás rápido Y tus ni mayores Pinche bebé feo Yo no estoy para cuidarte Uy Me voy a tomar fotos Ya cállate Uy Qué estrés Ni yo era así a tu edad Si tienes tanta hambre ¿Por qué no te vas Y cocinas algo para ti? Uy Eres un inservible Yo a tu edad Yo podía cocinar Uy Vamos, te voy a dar leche A ver si hay Ay, mi amor Esto es lo único Que pude encontrar Yo creo que te va a encantar Ay, ya A ver Sí, mi amor Toma, toma Ay, se nota que te encanta Uy No te acabes todo Yo también quiero Ya Ahora sí, mi amor Te voy a llevar a que camines Para que te distraigas un poquito Ay, qué bonito Se nota que cuando seas grande Vas a ser el típico borrachito Ay, me vas a encantar Ya Ahora sí, bebé ¿A dónde será de ir? Ay, no puede ser Rompí esto Mi amor me va a pegar Me pone Ay, el bebé Ay, no A ver Calla, calla, mi amor Calla, calla No llores No llores No llores, mi amor No llores Ya vamos a irnos por lechita, ¿ya? Ya vamos a ir por lechita Ahora, ¿en dónde será de ir a robar? En estas casas ya no hay nada de valor ¡Eso es Fernanda! ¿Y por qué está con un bebé? Pinche piruja Me fue infiel Pero ahorita mismo me va a explicar eso ¡Fernanda! ¡Ah! ¡Tonto! Me hiciste asustar Pobrecito Ya te vas cayendo como cuatro veces Vas a quedar tontito Ese bebé ni siquiera es mío Tiene el cabello rubio ¿Con quién me traicionaste? ¿Acaso dije que era tu bebé? Si es de mi sugar daddy Y nació de este cuerpo Ay, mi amor No te asustes Si ves, ya le asustaste a mi bebé De seguro le dio mal aire Vamos, mi amor Vamos ¡Fernanda! ¡No te vayas! Pinche piruja Pero como sea Me voy a desistir de ese bebé Creo que esta Fernanda aún no llega Mejor me voy a meter en la casa Y tengo que hacer mi plan Ha dejado abierto Justo para mí ¿Quién es mi bebé hermoso? ¿Quién es mi bebé hermoso? ¿Quién es mi bebé? ¡Ay! ¡Perdóname! ¡Perdóname mi amor! Ya, vamos a la casa ya Te voy a dar lechita en la casa Vamos, vamos Pero no la avisas a tu mamá Que te bote como diez veces Ya vamos, mi amor ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Perdóname mi amor! ¡Perdón! ¡Perdón! Hoy te portaste muy bien Te vas a quedar aquí ¿Ya? Mientras tu tía se va a hacer fotos Para el laón Infantía Mi amor Aquí te quedes Te quedes aquí Este bebé Calladito Todo lo bien Soltera otra vez ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Gilberto? Explícame Me fui a botarle por allá Todo lo que ningún hombre Todo lo que ningún hombre me ha hecho Bebé 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 ¿Dónde estás? Bebito Sal, por favor ¿Dónde estás? Te juro que si sales Te voy a enseñar a conquistar a las mujeres guapas, compañero Pero por favor, sal Bebé ¿Dónde estás? ¡Bebé! ¡Pinche bebé! ¿A dónde seguiría caminando? No lo encontré por ningún lado Y se nota que Fernanda también no lo ha encontrado Creo que mejor me voy a ir del país Porque si no me van a meter a la cárcel Yo no puedo ir a la cárcel Soy muy guapo Bueno, Fernanda Te amo mucho Pero tengo que irme del país Lo siento, Fernanda Bebé ¿Dónde estás? ¿Qué voy a hacer si no la encuentro al bebé? Mi mamá me va a matar Y esa pinche vecina gorda me va a aplastar con sus piernotas ¿Eso es Gilberto? ¡Pinche Gilberto! ¡Gilberto! ¿A dónde te vas? Maldito, me está abandonando con todo esto Pero no, se va a escapar de mí Ay, mi amor, perdóname Perdóname por dejarte con la piruja de Fernanda Yo sé que estás feo Narizón Tienes unos ojos horribles Pero no te tenía que hacer eso Si tu mamá pregunta No le avises ya No le digas No le digas ya Te voy a dar lechita para que me perdones Vamos, vamos, mi amor Pobrecito No le digas